El tratamiento basado en células madre derivadas del cordón umbilical es una alternativa muy prometedora para las personas que sufren de POC. La terapia está dirigida a mejorar síntomas como falta de aire, sibilancias, presión en el pecho, secreciones pulmonares y tos crónica. La terapia con células madre que ofrece Stem Cells Transplant Institute en Costa Rica le ayudará a mejorar su calidad de vida. Para más información, visítenos en nuestro sitio web. Gracias.